Música Hay que tener valor para hacer eso Yo no subiría ni media escalera Me da vértigo Ya se quedó ahí colgada No puede lograrlo Wow No 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 Es difícil Tienen que ayudarla Ya Ya se le mira la cara bien roja del esfuerzo que está haciendo Ya Le llevaron a la meta Sin ayuda no lo hubiese logrado No 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 Es fácil No 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 Yo podría lanzarme de la tirolesa tal vez No No sé Ay Es difícil Sí Lo logró Ya Ya viene otra personita Que quizás tambien va a necesitar ayuda para Llegar a la meta Wow Está muy alto, vean No, aquí en el video se ve menos No se aprecia En verdad como está de alto Wow Saluditos, bendiciones para todos Gracias por su apoyo